¿Conoce a Efren Reyero, polémico extronista y nuevo novio? De Marta López El nombre de Efren Reyero ha vuelto a sonar en los últimos días después de un tiempo sin saber nada de él. El motivo es que, tras romper con Marta López, 49 años, hace años, parece que la pareja podría haberse dado una nueva oportunidad. Tras un breve romance de unos meses, ambos acabaron de una manera cordial, pero ahora la colaboradora acaba de afirmar que se han vuelto a ver y no descarta que se den una nueva oportunidad como pareja. Tras dejar atrás el Merlos Place y romper con Efren no habíamos conocido ninguna pareja a la empresaria, pero puede que su historia con Efren no haya hecho más que empezar, de nuevo. Fue en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa donde Efren se dio a conocer. En el año 2008 ocupó el trono del espacio que por aquel entonces presentaba Emma García, convirtiéndose en ese instante en uno de los hombres más seguidos del país. Cuando llegó al trono se presentó como deportista, en concreto el andaluz, que ahora tiene 41 años, se dedicaba al mundo del fútbol, una de sus grandes pasiones. Efren, que ya había realizado algunos trabajos como modelo, vio como su paso por el Editing Show de Telecinco le abrió las puertas del mundo de la televisión. Tras su éxito en este programa hizo otros trabajos en televisión. Fichó por Antena 3 y le llegaron diferentes propuestas como reportero o como actor. El malagueño probó diferentes facetas en la cadena. Una etapa que recuerda como una de las peores de su vida porque no recibió el trato que esperaba y no tuvo el éxito que pretendía. De esta forma su carrera aquí se desinfló y se marchó a México a probar suerte en alguna cadena de televisión de allí. Fichó por algún serial de Televisa aunque tampoco tuvo el éxito esperado.